hola y bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer una comparativa sobre las cinco mejores cámaras deportivas que vamos a encontrar en el mercado calidad precio siendo una de las mejores que vamos a poder ver en el mercado es de la marca pesca es una cámara deportiva de 4k con 20 megapíxeles wifi pues una cámara subacuática te mete una calidad ultra hd es impermeable y además pues bueno tiene una cámara de 2.0 lcd tiene un gran angular para poder hacer unos planos muy abiertos que será lo mismo un ojo de pez pues bueno tiene dos baterías de 1050 amperios y puedes equiparla con un montón de accesorios pues esta cámara se puede utilizar para todo tipo de deportes o incluso para cualquier tipo de grabación la carcasa está hecha de materiales que permiten pues bueno sumergirse al agua de durante 30 40 metros es el deporte que practicáis es acuático tiene un precio de 70 euros no llega a 60 60 65 euros y además pues bueno se puede a través transferir vídeos o fotos a través de wifi de la cámara para poderlo subir fácil a youtube o vuestro propio ordenador y creemos que sin duda es una de las mejores cámaras calidad precio que vais a poder encontrar en el mercado la siguiente cámara que vamos a analizar es la marca letra es una cámara deportiva también pues tiene un sistema antivibración tiene un micrófono externo que nos va a poder también ayudar a grabar el audio tiene un control remoto wifi tiene una gran angular un ojo de pez es sumergible también una batería bastante duradera ya sabéis que la élite de las cámaras deportivas de este tamaño sigue teniendo gopro que fue la inicial ya que son más caras siguen manteniéndose como arriba dentro del margen en de las cámaras deportivas pero bueno estas de esta comparativa vale un tercio menos o cuatro o cinco veces menos y cumplen a las mil maravillas las funciones que queráis hacer ya sabéis que abajo aparece en la descripción los productos que podéis ver si los queréis echar un vistazo y podéis también comentaros si os gustan a vosotros o no esta cámara lece tiene además es sumergible con tanto que tiene un micrófono interno y externo y captura una gama amplia de sonidos y bueno también se puede utilizar la aplicación de v para controlar la cámara deportiva y es una muy cámara una cámara muy buena o muy especial en este tercer caso vamos a ver la marca koao que es una cámara deportiva 40 de 4k y bueno pues es una cámara que tiene una variación de especificaciones muy amplias para elegir 4 a 30 frames como a 7 a 30 frames 1080 a 60 frames 720 a 120 frames o sea podéis elegir el formato que os guste tiene una gran calidad para capturar imágenes tiene un gran angular de 170 grados una lente pues muy amplia que además tiene varias formas de grabación en bucle de lapso de tiempo tiene cámara lenta auto disparador bueno es una calidad muy 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 buena además para el 54 euros que está muy barata 50 54 dependiendo si se compréis en el black frida y en cualquier otro momento de rebajas tiene una funda impermeable para sumergir hasta 40 metros un micrófono externo que nada baterías muy amplias 2 de 1200 amperios y bueno pues tiene accesorios casco bicicleta viene con todo lo cual está súper completa a 50 euros muy barata la cuarta cámara que vamos a ver es de la marca expo trek es una cámara de acción 4k con batalla táctil puede hacer también parecido a 130 fotogramas por segundo para tener fotos de gran calidad admite tarjetas micro sede hasta 1,28 gigabytes es una cámara impermeable y bueno pues hasta 40 metros como las que hemos visto anteriormente tiene un control remoto inalámbrico de muñeca es muy cómoda la verdad y fácil de encuadrar lo único que bueno tiene pues unas dos baterías recargables de 1.350 amperios y bueno por un precio que está rondando en los 80 euros con todo es una muy buena cámara a tener en cuenta por último en esta comparativa vamos a ver la marca acaso que es una cámara deportiva es muy parecida a las que hemos visto antes una pantalla táctil también tiene con wifi una cámara sumergible tiene 8x de zoom tiene incluso hasta un control de voz y ahí también tiene un kit de accesorios para casco buceo o esquí y los multideportes que podéis hacer tiene como seis tipos de anclajes que viene todo incluido que tiene un precio realmente ronda los 100 euros es la más cara pero es la más completa de todos viene con un control de voz también con seis comandos siempre como acaso vídeo estar al caso fotógrafo si queréis que haga vídeo que haga fotografía además tiene una estabilizadora muy buena y tiene seis ejes mejorados y bueno creemos que sin duda es una de las cámaras a tener en cuenta también hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no os olvidéis suscribirse al canal y nos vemos en la siguiente hasta la próxima